Bueno mis amigos por aquí estoy llegando a la tienda de Walgreens, ya no sé ni dónde ando, ya iba a decir otra cosa, estoy llegando a la tienda de Walgreens, les voy a compartir por aquí una información que yo pienso que está buenísima, tengo muchas fotos, tengo muchos recibos que compartirles de ofertas que me han compartido que yo sé que a ustedes les van a interesar, de qué ofertas estoy hablando, pónganme mucha atención por favor en esto que les voy a decir, voy a estar compartiéndoles información de la oferta del P&G, de los productos del P&G que nos dice gasta la cantidad de 30 dólares en productos del P&G y te van a estar dando 10 dólares en Catalina, en Registered Rewards, qué quiere decir con eso, pues son los papelitos que se imprimen verdad, en la parte de abajo del recibo, digo no el recibo, se imprimen cuando pagas básicamente, primera pregunta que me hacen, ¿se puede pagar con puntos esa oferta? Claro que sí, ¿hasta cuándo van a estar disponibles estas ofertas? Estas ofertas comenzaron el día domingo y van a terminar el día sábado 13, es que todavía hay tiempo para aprovecharlas, aquí te voy a sacar diferentes matemáticas con diferentes productos que ya está 100% comprobado que funcionan, ok, ¿por qué digo eso? porque al parecer yo les había dicho que cuando tú checas en la página de Walgreens, en la aplicación de Walgreens, te dice cuáles productos se están calificando, eso es mentira, Walgreens es una tramposilla porque no nos da a la Catalina aunque esté anunciada, entonces es un relajo de estar adivinando con qué productos funciona, con qué productos no, ¿se acuerdan que yo me llevé el otro día los Bounty? con los, el este Gain, a mí no me funcionó, una señora compró los Gain esos de bolitas que ahorita los voy a mostrar y a ella le funciona, entonces son como selectos productos que solamente imprime, bueno, te voy a compartir esa información de toda la información que yo he recaudado para saber qué productos se están calificando aquí para que tú puedas hacer la oferta, ojo, si no te imprime tu Catalina, pudo haber sido que estaba la mejor la máquina apagada, otra cuestión de suerte yo creo, ¿por qué? porque es un relajo con ese Walgreens, avisao, ¿a ti te puede funcionar? a mí no, a fulanita tal le funciona y a X no, no sé por qué se debe eso, no lo sé, si no les imprimen sus Catalinas, lo que yo les recomiendo que hagan, sigan los pasos, por favor, que les estoy diciendo, porque a veces se esperan a llegar a la casa para mandarme el mensaje, Pina, no me imprimió, ¿qué hago? no, 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 no haga eso, a mí no me mande mensaje que no le imprimió su Catalina, yo lamentablemente no puedo hacer nada por usted, lo que yo le recomiendo que haga es que va, en cuanto, en cuanto haga su oferta, ahí mismo, si no le imprimió su Catalina, los productos que está agarrando están marcados, dígale al cajero, hey, aquí me este, me debería de darle una Catalina de 10 dólares, ¿qué podemos hacer? que le resuelvan en la tienda, si no te resuelvan en la tienda, yo te recomiendo esto, llama a servicio al cliente, el número está en la parte de atrás del recibo, quiero dar toda esa explicación porque me vuelven a preguntar lo mismo, ok, escúchenme bien, por favor, el número del servicio al cliente está en la parte de atrás del recibo, últimamente, yo se los digo por experiencia, ya no quieren ayudar con las Catalinas, primero hace ese paso porque es más fácil, porque ya al meterte al Catalina Company es un relajo, si no te solucionan ahí, tengo el número de las Catalinas para pasarte a donde puedes llamar a reclamar tus Catalinas, todas las puedes reclamar, ok, ahí está, ese es el número de teléfono y ahí está la información, sácale captura de pantalla, esta información es buena que tú la tengas en tu aplicación, por ahí guárdala alguna foto para que si la necesitas, por ahí la tengas, bueno, después de esta larguísima explicación, vamos a comenzar con estos ofertones, miren, yo aquí ya tengo pruebas que me estuvieron mandando recibos y todo, de qué productos califican para que imprima la Catalina, como te digo, eso no está 100% garantizado, que a todas las personas les va a funcionar y les quiero dar gracias a todas las personas que me estuvieron mandando sus recibos, sus Catalinas y todo, para que yo pudiera hacer este video, la verdad, se los agradezco, sale, porque a veces para mí es muy difícil andar haciendo compras y compras y compras para adivinarle a ver qué funciona, la primera oferta que te voy a compartir es de esta señora que me mandó mensaje que ella compró los Thai, estos Thai grandotes, yo les había dicho el domingo que estos Thai, de esos de 12.99, estos no están incluidas en la oferta, otra señora compró los Thai 12, de estos de 12 y algo, obviamente eso no están calificando para la oferta, estos no los he tratado, la verdad, no los he tratado y nadie me ha compartido que haya comprado estos, si tú los has comprado y te funciona, porfa, publicanme las fotos o mándame una foto para yo publicarlo, ok, mira, la señora que me mandó su recibo, ella compró estos Thai, ok, estos Thai cuestan a 19.99, con estos sí está funcionando la Catalina y está comprobado, porque a la señora le dieron sus Catalinas, porque a veces yo compré este y a mí este no me dio nada, ok, entonces miren, es que fue lo que hizo esta señora, te comparto su recibo y le paso la matemática y se las voy a mejorar porque ella no tenía cupones, bueno, aquí los productos cuestan 19.99, que fue lo que hizo esta señora, esta señora compró la cantidad de dos productos, al comprar la cantidad de dos productos se me hace un total de 39 dólares con 98 centavos, 39.98, aquí yo te recomiendo hacer estas ofertas, todas estas ofertas, si tú tienes cupón de porcentaje, yo ya no tengo ninguno, si tú tienes un cupón de porcentaje del 20%, aprovechalo aquí, todas estas ofertas te quedan bien, si no tienes cupón de porcentaje, la verdad, si te van a quedar un poquito más caro, solo que necesitas los productos, llévatelo, si no, mejor déjala pasar, sale, con el cupón de porcentaje de 20%, esos cupones los dan a veces cuando compramos cualquier dulcito, cualquier cosa aquí, si tú tienes uno de esos, lo vas a aprovechar, el 20% califica, porque los productos están a precio regular, para esos productos también hay cupones, la señora que me compartió la oferta solo utilizó con porcentaje, pero cupón no, hay cupones para imprimir en la página de pnggoodeveryday.com de 3 dólares, este califica para este producto, porque dice que son para los de 150 lavadas, 115, perdón, 115 lavadas, ahí están, entonces podemos utilizar ese cupón de 3 dólares, después de utilizar el porcentaje y el cupón de 3 dólares, porque solo es límite de uno el cupón, por eso solamente te estoy poniendo uno, tocaría pagar por esta oferta la cantidad de 28 dólares con 98 centavos, 28 con 98, la pregunta del millón, ¿puedo pagarlo con puntos? claro que sí, ¿puedo rolar una catalina? claro que sí, mientras no digan en la parte de arriba store cupón, no vayas a dar esa, la del png, la puedes rolar, claro que sí, entonces aquí les voy a compartir porque la señora lo hizo, entonces quiere decir que esas catalinas están rolando, ¿sale? entonces, se pagaría 28 con 98, lo puedo pagar con puntos, como tú quieras, en esta oferta que vas a recibir, se recibe catalina de 10 dólares de parte del png por gastar 30, se reciben 5 por gastar 15 de parte del png, esa oferta todavía continúa, haciéndome esta oferta por la cantidad de 13 dólares con 98 centavos, escúchalo bien, 13 con 98 divididos entre los dos productos a 6.99, este botezón tremendo, tremendo, gigante, detalle, te muestro y por aquí el recibo, compruebas para que tú puedas ver la información, aquí la señora que me compartió esta información, ella compró aparte, hizo otra oferta, por eso le dieron, van a ver que hay una catalina extra que yo no les estoy explicando, ok, ella compró los crest, también los crest están a 3 dólares, a 4 dólares, perdón, a 4 dólares, no, 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 ahí dice 3, compró 4 de 3 dólares, para eso están dando Catalina al comprar, Catalina de 5 dólares, pero eso es otra oferta, solamente quiero, porque si en caso que preguntan por el recibo, ahí están los TAI que ella compró, agarró 2, el cupón de porcentaje, vean, se le aplicó ahí, y aquí roló una Catalina de 10 dólares que ella tenía, ok, roló una Catalina de 10 dólares que ella tenía, y parece que una de 7, no sé de qué sería esa de 7, pero roló la Catalina de 10 dólares, ¿qué fue lo que le dieron aquí? Y a ella se le imprimieron 3 Catalinas, pero obviamente del TAI no está dando 3, solamente 2, ok, mire, como se las expliqué básicamente, pero solamente quiero que vean las pruebas, ahí está, le dieron su Catalina de 10 dólares por esta oferta, y le dieron la de 5 del P&G, que fue como te expliqué, esta otra es por comprar los productos del crest, que esa sería otra historia, bueno, ahí está, otra, te quiero dar otra opción de compra, yo tengo un cupón de 8, gasta 40 y te dan 8 dólares en puntos, puedes hacer esta oferta en caso que tú la quieras hacer y no tengas cupón de porcentaje, claro que la puedes hacer, te voy a sacar la matemática aquí bien rápido, te puedes llevar un producto estos de 99 centavos para este cupón de 50 centavos, porque te acuerdas que te dije que eran 39,90, ya lo ha, ahorita déjame, te saco la matemática otra vez, 39,98, entonces solamente me faltan 2 centavos para llegar a los 40 dólares, ¿verdad? Por eso agarré, agarré este para completar, en caso que tú tengas el cupón de gasta 40 y te dan 8 dólares en puntos, llévate 2 y un producto de estos, al llevar así se me hace un total de cantidad de 40 dólares con 97 centavos, aquí para las personas que no tengan cupón de porcentaje, así te quedaría la matemática, vas a utilizar el cupón de 3 dólares para imprimir del pngqueteveryday.com, vas a estar utilizando también el cupón de 50 centavos que hay para los productos estos del Palmolive y te va a tocar a pagar por esta compra de la bolsa, porque acuérdate que aquí ya no puedes pagar con puntos, si tuvieras Catalina es claro que las puedes dar, te va a tocar a pagar la cantidad de 37 dólares con 47 centavos, 37 con 47, ¿qué te van a dar? Te van a dar, como ya te mencioné, la Catalina de 5 el png, la Catalina de 10, que ya sabemos que están imprimiendo por estas, y aparte te van a dar los 8 dólares en puntos del perk, haciendo esta compra por 14 dólares con 47 centavos, si lo dividimos entre los dos solamente en este, ¿no? Te van a quedar por 7 dólares con 47 centavos esta compra, si es que está buenísimo, te vuelvo a mostrar el recibo que me compartieron, ahí está el porcentaje, esta señora tenía un cupón de gasta, parece 40, parece que gasta 40 también en esta compra, algo así, y luego ahí te muestro el recibo otra vez para que puedas ver lo que le reyeron aquí, esa es la primera opción que te quiero compartir de pruebas que nos han mandado, vamos con otra, miren, hay otra, como les digo, es que solamente Walgreens es bien mendiga, son ciertos productos que califican nada más, yo sé de una señora que se llevó este, con este no le imprimió la Catalina, yo en lo particular yo me llevé estos y a mí no me imprimió la Catalina tampoco, pero mira, esta señora se llevó este producto del Gain con un producto del Estapo, pues ahorita te muestro cómo le hizo, mira, este cuesta 16,99, ahorita me fijo a ver si el de ella tiene el mismo precio, este grandote, ¿ok? Te paso las onzas, es eso, y luego también se llevó este Gain, este también está marcado, este cuesta 14,99, aquí donde estoy yo, no sé la matemática, se las hice dependiendo del recibo de la señora, porque no sabía el precio aquí, vamos a ver si tiene, sí, tenía los mismos precios, mire, tenía los mismos precios, aquí ella no hizo igualación del precio, ¿ok? Pero, pero este, porque le afectaría en el total, porque hace cuenta que, mira, déjame te paso cómo sería la compra, ella solamente se los llevó así, los dos productos estos, al llevarte los dos productos estos, 14, digo, 16,99, no, 14,99 y este 16,99, estos dos productos nos dan un total de 31 dólares con 96 centavos, ella no utilizó cupones, ¿ok? Ella no utilizó cupones, pero lo que hizo que roló las Catalinas, mira, ahí está, roló la Catalina de 10 y roló una Catalina de 5, yo quizá tenía dos, por eso pagó menos de la bolsa, y como puedes ver, aquí está la prueba, que le rebolsaron lo mismo, le dieron de 5 y le dieron de 10, con esta sí le funcionó, pero yo, ella no utilizó cupones, como les digo, pero yo les voy a sacar la matemática con cupones, porque hay cupones para imprimir para estos productos, si no, te dejo la captura para que veas más o menos cuánto pagarías, ¿sale? Ahí está, te quedaría carito si no tienes cupones, pero mira, para estos hay cupones, hay cupones de 3 dólares en la misma página de pnggoodeveryday.com, tenemos cupón de 3 para este y cupón de 3 para esos cupones, yo ya los he utilizado, este cupón califica para S, está incluido también, yo lo he utilizado y pasa sin ningún problema, ok, no da problema los cupones, después de rebajar los dos cupones, eso tocaría pagar de la bolsa 25,98, ok, obviamente tú lo puedes pagar con puntos, como dijimos, acuérdate porque te están dando Catalina, te van a dar 15 dólares, como le dieron a la señora, por aquí te vuelvo a comprobar, te van a dar 15 dólares, 10 y 5 son 15, haciéndote esta compra por 10,98 divididos entre los dos productos, te vienen quedando a 5,49 cada uno, 5,49 cada uno de esos productos, ahora ahí estamos, ok, déjame, déjame te, te muestro algo por aquí, permítame, saben que estaba revisando mi libreta, yo había sacado una cuenta con el porcentaje, pero no, porque afecta, porque aquí como te llevamos 31,98, si utilizamos un cupón de porcentaje, nos afectaría, ¿por qué? porque rebajo de la compra de los 30, ahí ya no nos van a dar nada, en esta compra no se puede meter cupón de porcentaje, tampoco vas a meter store cupones, ok, entonces solamente así como se las compartí, ¿sale? ahí está, tengo otra oferta que me compartieron y también se me hace buena, pero esta sí es un poquito, un poquitito más complicada, porque está haciendo igualación del precio, te comparto cómo sería esta transacción, esta señora agarró los productos del Cascade y como les digo, les agradezco demasiado, demasiado, demasiado el que ustedes compartan estas fotos conmigo para más personas, yo poderlas apoyar, entonces miren, por ahí está, está a 13,49, ella se llevó esta que dice Platino, Oxi, aquí no dice Oxi, pero me imagino que a lo mejor todos son iguales, quizá, bueno, ya sé, yo si encuentro las de Oxi, llévatelos, porque a veces X por X cosa no aplica o no imprime la Catalina, entonces miren, aquí está esta y luego ella se llevó los productos del Bounce, déjame te los muestro, esta la hizo con un cupón de porcentaje, y miren, aquí está la cosa, ella se llevó estos paquetes, aquí no hay dos para mostrarles, solamente quedó uno, en la tienda cuestan 13,49, pero yo les dije, si ustedes checan en línea, ponen el nombre del producto, les sale que estos están a 12,99, ¿qué pasa con eso? Walgreens hace igualación del precio, al parecer no todas las tiendas lo quieren hacer, porque no sé, pero te hace el precio, igualación del precio, ¿ok? Te lo cambian a 12,99, entonces cuando tú llegas a pagar, le dices al cajero, oye, es quiero hacer igualación del precio, le muestras la foto del producto y ellos te lo igualan, ¿ok? A 12,99, eso fue lo que hizo la señora, se llevó dos paquetes de estos del Bounty, al precio de 12,99, por dos son 25,98, agarró el Cascade de 13,49, se me hace un total en los tres productos de 39,47, 39,47, aquí para esto ella utilizó un cupón de porcentaje de 20%, que se le aplicó a la compra, porque todos los productos están a precio regular, aunque te hagan igualación del precio, te funciona, y aquí otro cupón que aplicó sería este, mira, te aplicó el cupón, ay, no tengo la foto, en serio, tengo el cupón de 8 en 2 productos, déjame ver si tengo por aquí para mandarte la foto, ah, qué cosas, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, el cupón de 8 en 2 del Charmin, el de 8 en 3 no funciona para ninguna oferta, porque son para estos y estos no te están dando nada, olvídate el de 8 en 3, entonces sería el de 8 en 2 que aplicó, la verdad no sé si haya cupón para esto, ella no aplicó cupón, pero solamente ahí le tocó pagar la cantidad de 23 dólares con 58 centavos, que recibió esta señora, recibió lo que vienen siendo 3, 2, perdón, 2, 2, 2, 2, me estoy inventando, 2 Catalinas, la de 10 y la de 5, por las ofertas que ya les compartí, haciendo 15 dólares en descuentos, esta compra por 8 dólares con 57 centavos, divididos entre los 3 productos a 2.85 cada uno, te imaginas, 2 dólares con 85 centavos, cada producto está buenísimo y miran, ahí le modificaron el precio a 12.99, aparte el cupón de porcentaje pasa sin ningún problema, el Cascade también le modificaron el precio y ahí está, ella parece que tenía un cupón de puntos también, obviamente le fue mejor, pero pues eso ya sería otra cosa aparte, verdad, ahí ella roló la Catalina de 5, roló la Catalina de 10 y el cupón de 8 dólares, pero aquí está la prueba, como te digo, le volvieron a dar las Catalinas, o sea, que están rolando las Catalinas, a mí la otra vez yo dije, no están rolando porque a mí no me funcionó, pero no, ese no fue el problema, que a mí no me hayan imprimido las Catalinas porque yo rolé mi Catalina, sino porque el producto que yo me llevé no estaba imprimiendo, no estaba imprimiendo la Catalina, entonces ahí el problema que me pasó a mí, pero como ya sabemos, ya tenemos prueba de que la Catalina funciona, entonces al rolarla, pues yo ya llamé al servicio al cliente para que me reembolsaran mis 10 dólares, así es que bueno, mis amigos, espero que estas ideas de compra que les compartí, les hayan funcionado, la verdad que están buenísimas y nuevamente les agradezco a las personas que nos regalaron sus fotos, sus fotos, perdón, muchas gracias por toda esa información, en verdad se los agradezco mucho, que estén bien, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima, adiós.